Tomar deuda para pagar sueldos es un camino peligroso, aseguró el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Ayer, mientras participaba de las celebraciones por el Bicentenario de la Batalla de Salta, cuando las provincias tomaron deudas para pagar sueldos, terminaron en problemas y los compromisos debieron ser afrontados por el Gobierno Nacional, agregó Lorenzino. Las declaraciones del funcionario fueron en referencia a versiones periodísticas sobre supuestas trabas de parte de la Nación para que el Gobierno bonaerense emita bonos para pagar el aumento a los docentes de la provincia. Lorenzino también criticó con dureza que las autoridades bonaerenses busquen victimizarse, apuntando a las declaraciones que surgieron en el seno del Gobierno de Daniel Scioli. Según los trascendidos, la provincia habría solicitado auxilio a la Nación para el pago de los salarios docentes o la posibilidad de emitir letras y todavía no habría respuesta oficial. El ministro recordó que el día anterior a estas versiones, Buenos Aires había colocado deuda, más precisamente fueron más de 500 millones de pesos al 19% con el Vapro como agente colocador. Lorenzino participó ayer de los actos por el Bicentenario de la Batalla de Salta en esa ciudad norteña, desde donde respondió a diarios y funcionarios seolistas en un nuevo cruce entre el Gobierno Nacional y el bonaerense.